policía en la cámaras ¡Ay, el toro más pitador está de nuevo en el arpa como ustedes me querían! Llegué tumbando garganta, flameando con gran orgullo la bandera de la patria en alto, desciendo a los jorongos, a mi llanura y sus pampas, donde al paisaje lo adornan y además de garazas blancas que pintan con cada vuelo. Coreografías de elegancia, donde el cielo y la sabana se besan en la distancia dibujando un horizonte, a donde la vista alcanza, donde el más bello sonido es el bramar de una vaca tonada de un cabra estén. Y un trinara de paraulatas, donde el llanero descalza en Campeche, en Aguamaca y en su mayor diva.